40 locales de comida, artesanía y venta de cerveza artesanal tendrá la Feria Gastronómica de la Leche y la Carne 2014 que realizará la Municipalidad de Osono en el Parque Chuyaca, paralelo a este certamen cultural, entre el día 30 de enero y 2 de febrero. Esta actividad tiene entrada gratuita donde se van a instalar al aire libre locales comerciales que ofrecerán a los asistentes la más típica gastronomía del sur, además de bebidas y cervezas artesanales y la disposición de juegos infantiles para la entretención de los niños que acudan al recinto, aquello fue destacado por el jefe de la DIRECO, Juan Luis Añasco quien sostuvo que esta actividad es una invitación abierta tanto a la comunidad como a los turistas para disfrutar de un agradable momento en un entorno privilegiado como es el Parque Chuyaca. Paralelamente al Festival de la Leche y la Carne se ha desarrollado desde el municipio una actividad que busca fortalecer precisamente el comercio de productos que son típicos de la zona, estamos hablando de nuestra Feria Gastronómica que se va a realizar desde el 30 de enero al 2 de febrero en el Parque Chuyaca en el cual vamos a contar con cerca de 40 stands con diferentes tipos de productos estamos hablando de cerveza artesanal, de productos carneos, también productos derivados de la leche por cierto queso, yogur, es decir una serie de productos típicos de la zona y que son producidos precisamente por pequeñas empresas, pequeños locatarios también de nuestra comuna de Osorno. Según Juan Luis Añasco esta Feria Gastronómica ha tenido una positiva evaluación cuando se ha realizado contando siempre con la masiva asistencia del público, lo cual se espera se replique en esta oportunidad. La verdad que ha sido una actividad que ha ido paulatinamente consolidándose en el tiempo y que se inserta como te señalaba dentro de este gran festival de la leche y la carne que es la fiesta más grande del sur de Chile. Lo más importante que nosotros destacamos como municipalidad y por gestión del alcalde Bertín se le ha dado todo un enfoque dirigido a la familia, a la recreación tenemos presencia también de turistas argentinos, de vecinos de otras comunas, de otras regiones que visitan el Parque Chuyaca, por tanto la invitación, reitero, desde el 30 de enero al 2 de febrero el Parque Chuyaca es de las 10 de la mañana a las 22 de la tarde a participar de esta gran Feria Gastronómica. Paralelo a esta Feria Gastronómica los asistentes también van a poder disfrutar de la piscina al aire libre del Parque Chuyaca, sin duda una excelente oportunidad para que los asistentes disfruten de un fin de semana entretenido. Hay que recordar también que en el Parque Chuyaca tenemos nuestra piscina, la piscina más grande del sur de Chile por tanto se van a desarrollar una serie de actividades también complementarias al festival y una de las más importantes que desarrollamos precisamente es esta Feria Gastronómica. De este modo se viene una semana entretenida en la ciudad de Osorno con dos eventos para toda la familia como son esta Feria Gastronómica y el Festival de la Leche y la Carne iniciativas que consolidan a Osorno como una ciudad entretenida y con atractivas actividades durante la temporada estival.